No te engañes, el zumo no es ni fruta, aunque lo exprimas recién hecho en tu casa. ¿Por qué? Escucha, cuando comemos una fruta entera, incorporamos también la fibra que genera sensación de saciedad y ralentiza el proceso por el que el azúcar pasa por la sangre. Masticar el alimento ayuda también a calmar el apetito. ¿Y lo que te dejas en la licuadora? El resultado en forma de zumo resta trabajo al sistema digestivo y como consecuencia en muy poco tiempo acabamos ingiriendo cantidades que tardaríamos más tiempo en consumir si hubiéramos optado por la fruta entera. Ejemplo, un vaso de zumo de naranja contiene 110 calorías, una naranja entera tiene 45 calorías, menos de la mitad. En zumo, la fruta pasa a ser un líquido que abunda en compuestos altamente energéticos. Yo elijo fruta entera. ¿Y tú?